Muy bien. Iniciamos. El caso de Nicolás, alias el estangulador, mejor conocido. El nombre estangulador era en un inicio porque la policía no sabía de quién era este personaje, esta persona que andaba violando, accediendo sexualmente a niños, específicamente entre las edades de nueve a diecisiete años. Entonces, no tenían ni un rasgo ni nada de de esta persona, por lo que era llamado el estangulador. Todo esto ocurrió en la Guatemala del año de mil novecientos cuarenta y seis. Acá vemos una postal de cómo era en esos años Guatemala. Esta es nos encontramos aquí en la deciocho calle y séptima avenida. Podemos ver la tipografía nacional, podemos ver el nuevo calvario que era en ese tiempo que estaba casi, casi que recién construido, ¿verdad? Tenía escasos años de haberse estrenado. Acá podemos apreciar donde ahora están todas las ventas, la parada del transmeto exactamente es acá. Todo era adornado por unos bonitos árboles, ¿verdad? Acá es donde está el pan coral. Y este que vemos acá es el reloj de la tipografía. Este es el que les enseñé hace dos semanas, que se encontró una donación en el año mil novecientos veintiuno por la comunidad italiana, ¿verdad? Es este reloj que está ahí hasta la fecha. Este reloj ya tiene cien años, ¿verdad? El otro año cumple los cien años de que salió a luz, pero de que lo hicieron ya cumplió sus cien años. Entonces era la Guatemala de mil novecientos cuarenta y seis. Esta belleza que vemos todos acá, pocos luces, las personas se conducían a pie, miremos el tipo de pavimento que se tenía en ese tiempo. Era otra Guatemala, ¿verdad? Igual las costumbres y la cultura era totalmente diferente. Acá tenemos otra foto de, de, de otro ángulo. La verdad, siempre tomando en cuenta la el Calvario, el nuevo Calvario. Acá tenemos cómo era ya más para acá en el centro, ¿verdad? Esto es el parque Concordia, lo conocemos como parque Concordia, en la Quinta Calle, sexta avenida. Démonos cuenta cómo era Guatemala en ese tiempo. Y en ese tiempo gobernaba el presidente Juan José Arevalo Bermes, en el del año mil novecientos cuarenta y cinco al año de mil cincuenta y uno. Era tiempos en que le dicen la la democracia primaveral, ¿verdad? Y todo mundo ahí que viva Arevalo. Sin embargo, en el tiempo de Juan José Arevalo Bermejo se cometió una de las peores atrocidades acá en Guatemala, la inoculación de sífilis, tanto a los enfermos, a los pacientes con enfermedades mentales, ¿verdad? Y también a los presos, a las prostitutas, a los soldados, se les inyectaba sífilis para así probar la vacuna. Muchas personas no soportaron, muchas personas murieron ante esta ante esta ante este tipo de evento, ¿verdad? Entonces, y lo único que hicieron fue pedir una disculpa públicamente hace como cinco años, hace como diez años durante el gobierno de Álvaro Colón, ¿verdad? Que Obama pidió disculpas públicamente y ahí quedó. Es un hecho que quedó impune, muchas familias quedaron dañadas con esto, la integridad de las personas, los utilizaron como conejillos de indias y lastimosamente es lo que ha ocurrido acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces, la verdad que eso de la democracia primaveral, para lo que le gusta, ahí está. Y los periódicos en ese tiempo, en de abril de 1946, se encontraban imprestados de que en esa ocasión era muy rara una noticia de este tipo, la mayoría de niños se desaparecían, muchos niños se desaparecían y no aparecían hasta que los encontraban su cadáver en algún barranco. Tal es el caso acá que vemos de que un niño fue encontrado muerto con un lazo al cuello. Este fue el primer hecho que se dio a conocer, ¿verdad? De acá estamos viendo otro niño que era buscado por su padre, ¿verdad? Los niños se estaban desapareciendo, ¿verdad? Nadie sabía del por qué, ¿verdad? Y días después de que ellos aparecían, ahorcados, aparecían ahorcados y violados, ¿verdad? No se podían, no se explicaban qué tanto era lo que ocurría, cuántas personas eran las que estaban cometiendo este hecho criminal. Acá, desde el martes, aquí donde ese niño perdido buscado por su padre, ¿verdad? Desde el martes de la presente semana, se escabió el niño Enrique Rubén Urbina, de 10 años de edad, y es hijo del señor Luz Urbina, vecino de Santa Catarina y Nula, o sea, un lugar bastante alejado, y quien trabajaba en la cuarta avenida norte, número 26. Cuarta avenida norte, número 26, es aproximadamente por la recolección, una cuadra abajo en la cuarta avenida, ahí viene siendo la cuarta avenida norte, la casa número 26, en ese sector de por ahí. El niño se perdió en el mercado de la plazuela Colón, ¿verdad? Esto es en ese, es por donde está Funerales Mancilla, todo eso, entre el mercado Colón y el parque Colón, que actualmente lo conocemos, en ese tiempo era el parque infantil. Las características del niño, acá aparece otro, ¿verdad? Misterioso crimen en el semisco, era cuando ya los niños aparecían asesinados, ¿verdad? Con una soba al cuello, si nos damos cuenta, tiene el mismo tipo de modus operandi, ¿verdad? Este niño apareció con el lazo al cuello, ¿verdad? En un barranco, igualmente este, ¿verdad? Misterioso crimen en el semisco, también con una soga al cuello, ¿verdad? Acá está otro de que niño desaparecido, muertos a manos de sátiro criminal, acá ya se empezaba a deducir de que era una persona la que lo estaba asesinando, que lo aborcaba, ¿verdad? Acá el, acá se está diciendo que el hallazgo fue hecho en el mes en curso, y a la Guardia Civil logró comprobar que se trataba del menor Francisco Juárez Aguich, ¿verdad? Quien había desaparecido de su hogar desde el 30 de marzo. Esto fue aproximadamente el 5 o el 15 de abril, no me recuerdo bien la fecha, pero, pero en esa fecha fue. Y acá estamos, acá tenemos el, el total de víctimas que se tienen contabilizadas, ¿verdad? Estas víctimas fueron las que aparecieron estrangulados y violados, ¿verdad? En el caso de Enrique Saktik Uyuch, 14 años, apareció su cuerpo el 23 de febrero, Oscar Emilio López, de 12 años, su cuerpo apareció el 15 de marzo, César Augusto Wolfovich, de 13 años, ha aparecido su cuerpo el 23 de marzo, un cadáver sin identificar, pero aproximadamente de 11 años el, el infante, fecha no especificada, pero apareció el cuerpo antes del 5 de abril. Francisco Juárez Aguich, él ya vimos anteriormente en el, en el anuncio, en el, en la prensa, que era la persona que andaban buscando, bueno, el 5 de abril apareció el asesinado, Gumercindo Flores, de 13 años, su cuerpo apareció el 5 de abril, Jesús Reyes apareció su cuerpo el 17 de abril, Cecilio Uyupirir apareció su cuerpo el 18 de abril, sin identificar, 15 años apareció el cadáver entre el 15 y el 18 de abril, otro cadáver sin identificar, posteriormente ellos fueron identificados, ¿verdad? De 13 a 16 años apareció su cuerpo el 21 de abril, otro cadáver sin, sin, sin identificar, Nicolás Antonio Gómez Reyes, Juan Lorenzo Ibois desapareció desde el 25 de abril, y Rolando Castillo, ¿verdad? Esto, vemos el listado de las personas que fueron asesinadas y violadas, podemos darnos cuenta de que todos son hombres, ¿verdad? Todos son de sexo masculino, las edades que oscilan es de los 9 a los 17 años, por lo tanto se dice de que es una persona, bueno, en primer lugar vamos a partir por saber clasificar lo que es un pedófilo y un pederasta, la mayoría de personas se confunden este término, y es bastante similar, pero sin embargo sí es, son, son criterios completamente diferentes. La pedofilia es la persona que goza, que siente esa, esa necesidad y gozo al estar viendo menores de edad, ¿verdad? Al estarlos viendo de una manera morbosa, eso es lo que es la pedofilia, ¿verdad? Ya sean fotos de niños o niñas desnudas, o él se lo imagina desnudas, o ver videos con ese tipo de relaciones entre un mayor y un menor, o solamente ver a un niño en ese, en ese sentido. Esto es algo que puede, que en su mayoría de veces es algo congénito, algo que es endógeno, ya que es su propio organismo que le pide ver eso, ¿verdad? Y el pederastra es la persona que siente ese tipo de, ese, ese mismo placer, solo que esta persona sí tiene un acceso carnal al infante, esta persona sí tiene un, sí tiene el intercambio con ese, con el, con con el niño o niña, ¿verdad? O sea, todo pederasta es pedófilo, y no todo pedófilo es pederasta, porque el pedófilo puede estar solo viendo todo ese tipo de material en la computadora o en la televisión, que no lo va a cometer y no, no va a llegar a, a ultrajar a un niño o niña, mientras que el pederasta sí lo hace, él se crea en, en su, en su, en su imaginación, todo eso, y lo logra sacar, ¿verdad? Él logra cumplir ese tipo de fantasías que tiene, y es ahí cuando ya se vuelve un pedasta, porque ya está abusando sexualmente de un niño o de una niña, ¿verdad? Entonces, si acá vemos todo el criterio, acá vemos todo el perfil, todos son niños abusados de la edad de nueve años a doce años, por lo tanto podemos ver de que es una persona de orientación homosexual, ¿verdad? Y es una persona que es un pedófilo. En un inicio de todas estas muertes se le acusaba al, al mismo presidente, a Juan José Arévalo Bermejo, ya que él en una ocasión iba junto con otro, con otro ministro, rumbo a, a Panajachel, y en su viaje ellos llevaban, iban acompañados por unas, por unas bailarinas rusas que vinieron a Guatemala, iban a pasear a Panajachel, iba él, el ministro, y tres bailarinas más. El carro vino, volcó, se fue a estrellar y se, se arrancó, ¿verdad? Así es como quedó el carro. El presidente de la República quedó mal librado de este accidente. Él tuvo problemas con la columna. Entonces, Guatemala, que son sensacionales para estar argumentando sobre este tipo de guatebolas que le llaman, ¿verdad? Dijeron de que el presidente estaba mandando a secuestrar a los niños para quitarles el líquido de la espina dorsal, ¿verdad? Y para ese mismo líquido le servía a él para inyectárselo y él estar bien, ¿verdad? Razón que poco tiempo después a la captura de José María Miculás, todo este mito fue desmentido. Y acá estamos, ¿verdad? La persona que cometía esos crímenes era, era José María Miculás Bux. Lo podemos ver acá en la, en el lado derecho de la pantalla. Adelante les voy a dar el perfil de él, ¿verdad? Uno de los niños ultrajados fue Enrique Saktik Puyuch de catorce años. Esto fue el 23 de febrero de 1946. Este fue el primer niño que fue ultrajado, violado y asesinado por José María Miculás Bux y el primo. Este era un niño de catorce años. Vivía en San Juan Zacatepeque, San Pedro Zacatepeque, San Juan Zacatepeque, disculpe, venía para la capital. Tomemos en cuenta algo. Guatemala siempre ha sido un país pobre, ¿verdad? Las personas, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nos han podido contar de que los hombrecitos, como le decía en ese tiempo, eran niños de trece, catorce años. Veamos en el ejército, en el ejército se enfolaban los niños de once, diez años. Al solo terminar la, la escuela primaria ya podían ser parte del, del ejército, ¿verdad? Que eran jovencitos. Entonces, muchos niños a la edad de nueve, diez años andaban trabajando en la calle, en las noches estudiaban. Entonces, este era el caso de la mayoría de estos niños que vamos a ver acá. Entonces, este niño, Saktikuyuch, él apoyaba a sus padres en los trabajos de la casa. Él, desde allá de San Juan Zacatepeque, se venía con dos bestias, dos burros, cargando leña, ¿verdad? Él se los traía hasta acá. Él traía dos tareas de leña para venderlas y después, posteriormente regresaba a su casa con el dinero. Entre el viaje se traía una cobija, se traía su café y todo, porque salía muy de madrugada y entrar y llegaba ahí a su casa muy entrada a la noche, ¿verdad? Entonces, el niño venía de San Juan Zacatepeque y cuando venía aproximadamente por la altura de las bajadas, ¿verdad? Fue interceptado por José María Micular y su primo. En ese momento, ellos le dicen de que tienen una madriguera en la cual tienen varios conejitos, ¿verdad? De que lo ayude a escarbarlos, a sacarlos y que se los lleve él para venderlos, ¿verdad? El niño en su inocencia viene y acepta el trato. Entonces, deja ahí a los burros, se queda Mariano Macu, que es el primo de José María Micular, cuidando las bestias y se interna José María Micular en el barranco, ¿verdad? Con bajo la falsa promesa de que ahí está la madriguera de los conejos, al momento en que llegan el niño por el engaño que tuvo, es sorprendido de que él lo quería violar, efectivamente lo violó una soga al cuello y lo asesinó por asfixia, ¿verdad? Entonces, posteriormente regresaron, regresó con su primo, se llevaron las dos bestias, caminaron, pero acá es donde vemos la astucia del delincuente. Yo siempre he dicho que el delincuente no es inteligente, sino que es una persona muy astuta. Ellos vinieron, vendieron las dos tareas de leña, las dieron en ochenta centavos cada tarea de leña y las dos bestias las soltaron, no las vendieron. ¿Y qué es lo que pasa acá? De que ellos no quisieron vender las bestias porque se sintieron de que iban a estar muy comprometidos, ellos se iban a dejar ver al momento de vender las bestias, ¿verdad? O sea, no es lo mismo alguien que le va a pagar ochenta centavos por una tarea de leña, sino que a alguien que le va a venir a pagar cinco días que sale por un burro, ¿verdad? Entonces, es más evidente, se queda más en la mente la persona, entonces ellos, eso quisieron evitar que pudieran haber sido reconocidos por la venta de las dos bestias. Entonces, vendieron las tareas de leña y soltaron las bestias. Las bestias por instinto vinieron y regresaron a la casa de sus patrones, ¿verdad? De los padres del niño. Cuando regresaron, eso causó sensación en ellos, porque vieron que solo llegaron las bestias y nada de tareas ni nada y que el niño nunca llegaba. Al día siguiente ellos se apersonaron acá en la capital a poner la denuncia por el niño y a los pocos días lo encontraron el cadáver del niño ahí en en las majadas. No se sabía nada del de todo esto. Luego, con el niño Guillermo Rolando Castillo, de trece años. A este niño, esto es algo muy peculiar. Guillermo Rolando Castillo era un niño de trece años, era algo alto, era de ojos verdes, era blanco. Y a este niño, bajo engaño, se lo llevaron hasta el... Ah, no, disculpen, este niño fue en San Pedrito, en la zona cinco. Acá dice la barranquía, pero no fue en la barranquía donde se lo llevó, fue a la... Donde ahorita está la tribuna del... La tribuna de la guardia de honor. Ahí se llevaron al niño desde San Pedrito, lo hicieron caminar para allá, engañado, de que iban a ir al barranco a sacar conejos. En el momento que lo tuvieron ahí, ellos... José María Nicolás abusó sexualmente del niño, mismo modos operables, la citó al cuello, lo ahorcó, y ahí lo asesinó, ¿verdad? Entonces, esto vamos a que el niño era diferente a los demás, ¿verdad? Francisco Juárez Aglix, de doce años. Este niño fue en Misco donde lo... Donde fue abusado sexualmente y asesinado. A este niño fue bajo el engaño de que lo acompañaran a vender carbón, ¿verdad? De que tenían ahí unas tareas de carbón y que querían salir de ellos y le iban a dar a él algo para que lo acompañaran a cargar. Entonces, bajo ese engaño, lo entraron al barranco, lo golpearon, lo lograron sodomizar y controlar, neutralizar, y fue donde posteriormente abusaron sexualmente de él, ¿verdad? Posteriormente, ellos asesinaban a los niños también para que no los... para que no los delataran en sus autoridades, ¿verdad? Gregorio Alvarado, de doce años, eso fue aquí en China, para que el 12 de febrero hubiera el cariño de 1946. Gregorio Alvarado, de doce años, él solamente fue violado por él, por José María Nicolás. Eso fue lo que sirvió en esos tiempos. Los demás niños, como os comento, habían sido asesinados con la intención de que no hubiera ningún testigo de lo que había... de lo que había acontecido. Sin embargo, siempre han habido personas que los miraban hasta en un momento y después ya no los veían, ¿verdad? Pero siempre había más de alguna luz para poder llegar a identificar a estas personas. Gregorio Alvarado, al igual que otros niños, ellos fueron sobrevivientes, fueron cinco niños más los que sobrevivieron a... los que sobrevivieron a las violaciones, ¿verdad? Este niño fue acá en China, esto fue aproximadamente la altura de donde está Cementos Progreso, no, donde está el Estadio de Cementos Progreso, aproximadamente en ese, en ese, en ese sector. Ahí estaba el niño cuidando una yunta de güeyes. Esto fue aproximadamente como a la una de la tarde. Llegó José María Miculás, el niño solo sintió fuertes golpes en la cabeza, perdó el conocimiento, y como a las cuatro de la tarde, el niño se despertó, estaba cubierto por hojas, ¿verdad? Al momento de, de que se despertó y empezó a caminar, sintió un grave dolor en la parte posterior de su cuerpo, se fue a su casa, y le, todo el día no dijo nada. Pasó la noche y el niño ya no aguantaba. Entonces, él no quería decir nada, no querían llegar a la policía, no querían que esto se hiciera público, por la sencilla razón de que en ese tiempo el machismo estaba muy, muy predominante, acá en Guatemala. Y al momento de que él fuera a contar de que él había sido violado, que había tenido, que había tenido un abuso sexual, la sociedad lo iba a destrozar en un dos por tres, burlándose de él, tratándolo de homosexual y de cualquier otro tipo de 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 apodo que le pudieran ocurrir, ¿verdad? Entonces, eso era lo que lo tenía miedo, hasta que la mamá decidió perder ese miedo, ir a ir a denunciar, y fue como efectivamente llegaron a denunciarlo, le contaron de que el niño estaba tranquilamente cuidando la yunta de güeyes cuando solamente sintió los golpes, al momento él pudo reconocer de que era un hombre bajo, ¿verdad? Vio la, vio el, vio la general de de José María Nicolás, ¿verdad? El, el color de la tés y todo, pero solo eso tenía, no podían tener más, ¿verdad? Entonces el niño declaró, igual pasó con Juan Ramos de doce años, esto fue allá por la reformita en la zona doce, por la escuela, por la universidad de San Carlos. A este niño, los papás se iban a trabajar, entonces, a este niño que era el mayor de la familia, tenía doce años, dejaban a cargo para que cuidara a sus hermanitos, ¿verdad? Eran otros tres infantes, mucho menores que él, ¿verdad? Aproximadamente seis, cuatro, tres años, y él tenía la, la misión de cuidarlos. Al momento en que los papás se iban, echaban candado por fuera y le pasaban la llave a él por dentro. Vino, vino este, el niño salía por la ventana, ¿verdad? Vino José María Nicolás y él vio cuál era el procedimiento. Se fueron los papás, como a la media hora viene él a la, a la, a la casa, se acerca, le toca la puerta y el niño le dice de que, ¿quién es? De que, ¿qué quería? Entonces él le dijo, soy Juan, Juan, soy amigo de tu tata, abrime la puerta, le dice, entonces el niño le dice de que no, que él no puede abrirle, ¿verdad? Bien, tírame la llave por abajo, yo, me dijo tu papá que me tirara la llave por abajo, entonces el niño no se la quiso tirar, ¿verdad? Total de que empezó a golpear la puerta, empezó a quererla derrumbar para querer entrar él a la casa, cuando eso hizo de que unos mozos que estaban ahí se dieran cuenta de que él estaba queriendo violentar la puerta, y se fue, ¿verdad? Total, el niño vio de que no pasó nada, al mediodía, cuando fue a la tienda, se lo encontró José María Nicolás, y le dijo, abuso se pató, abuso ese que estaba ahí, lo agarró, se lo llevó un poquito a un lugar de su lado, lo empezó a golpear, abusó sexualmente de él, que le dio de que el niño estaba muerto, y se fue, el niño se salvó, ¿verdad? Y fue otro sobreviviente más, que se encargó de dar aviso a la policía, y contar cómo había sido este tipo de crimen, ¿verdad? El modo superandis, el modo superandis de estas personas, era de que bajo engaño, bajo algún tipo de, de abuso de confianza en el menor, ellos lo agarraban, y se lo llevaban a lugares donde no pasaban personas, ¿verdad? Por ejemplo, en ese tiempo se llamaban caminos de herradura por aquellos lugares llenos de polvo, en el que únicamente caminaban, pasaban caballos, o pasaban muros, por eso eran caminos de herradura. No transitaban vehículos, pero sí transitaba bastante gente, ¿verdad? Eran muchas veces atajos, entonces, ahí eran donde ellos esperaban a los niños, los abordaban, bajo algún engaño o algo, los sacaban de ese tipo de camino, y los adentraban en el barranco, ¿verdad? Ya sea llegando a un río, o llegando a un puente, o donde fuera, ¿verdad? Pero lo que tenían que hacer era entrarlos más a donde nadie fuera a escuchar sus gritos y a escuchar los golpes, ¿verdad? Y donde después les costaba un poco encontrar los cadáveres de los niños. Su firma era neutralizarlos a golpes, ¿verdad? Intimidarlos con esto, el sadismo, ellos los, con ese lazo que tenía, él los, los, los amarraba del cuello, de las manos, y era donde él ahí, donde neutralizaba, y abusaba sexualmente de ellos, ¿verdad? Al momento de que él iba a eyacular, era donde él jalaba ese lazo para que los niños apretaran los espíritus y ya sentía un mayor placer, ¿verdad? Entonces, ese era su tipo de modus operandi, ¿verdad? Su firma era el lazo, su modus operandi era bajo engaño de acorralar a los niños y llevárselos a un lugar donde nadie fuera a escuchar lo que ellos hacían con ellos. Momento de su captura. No se sabía nada de ellos dos, únicamente se tenía proyectado de que era un hombre de rasgos indígenas, ¿verdad? Era una persona, aquí vamos otra vez a lo mismo, un pedófilo, en el criterio del DSM-5, que es el libro de diagnósticos de trastornos psicológicos, ¿verdad? Se establece que para, para darle criterio y un diagnóstico de pedofilia a una persona, esta persona tiene que ser cinco años mayor que el infante, y acá estamos viendo cómo se, se cumplía ese tipo de criterio, ya que José María Mikulás tenía veintiún años y todos los niños eran menores de edad y entraban por los dieciséis, nueve años y todo eso, que era la razón que donde se cumple este, este patrón de, de pedofilia, ¿verdad? Ya que él era cinco años mayor que los niños. Al momento de su captura, esto fue en la, en la finca de la Aurora, en el zoológico La Aurora, ¿verdad? No se tenía nada de él, nada más de que era una persona con rasgos indígenas, de que abusaba sexualmente de los niños, que los exangulaba, únicamente eso. Siempre, siempre que se dan este tipo de conductas, que se da este tipo de desviaciones, por ejemplo, esta es una parafilia, ¿verdad? La pedofilia. También está la parafilia de, ¿qué es? Del floteurismo, ¿verdad? Son, el floteurismo de la persona, es el individuo que siente una excitación sexual al flotarse un miembro varonil en los glúteos de una mujer. Él siente esa satisfacción al hacerlo. Entonces, cuando buscamos a una persona con este tipo de, de, de conducta desviada, lo que lo vamos a hacer es buscarlos en aglomeraciones, buscarlos en desfiles, buscarlos en, en colas de bancos, en, en la cola de neutralmetro, en la sexta avenida, en lugares muy aglomerados, donde saben de que ellos pueden hacer este tipo de, de desviación, ¿verdad? Y es precisamente lo que hicieron los policías. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros queremos buscar una persona que sea un pedófilo, ¿verdad? Con la parafilia de la pedofilia. Es una persona que le gustan los niños menores, ¿verdad? O las niñas menores de edad, ¿verdad? Los infantes. Por lo tanto, hemos visto nosotros muchas veces de que hay mujeres que son abordadas, de madres, más que todo esto se da con las madres, con las madres solteras, ¿verdad? De que llegan hombres, las abordan, las acceden, pero ellas creen de que es por ella, cuando en realidad su fin es es sobre el niño, ¿verdad? Se han dado muchos casos de esto, también se dan casos de pedófilos que vienen y ponen un equipo de fútbol en la colonia, ¿verdad? Y todos los niños ahí encima a jugar fútbol e invitan a todos y este hombre a la vez de que es el dueño del equipo, él también es el masajista del equipo y él es el que cuando termina los abraza a todos, ¿verdad? Eso exactamente es lo que hicieron los detectives en este tiempo. Ellos se pusieron a pensar de que era una persona que andaba buscando acceder a niños, razón por la cual ellos, ellos decidieron ir a buscarlo a parques infantiles, ir a buscarlo a lugares así, y decidieron ir a la Aurora. Casualmente, ahí estaba José María Nicolás en la Aurora, queriendo acceder a un niño. A ellos le pareció muy raro ver de que una persona con rasgos indígenas andaba con un niño que era hasta más alto que él, ¿verdad? Con facciones de ladino. En ese momento vieron de que únicamente le estaba comprando un chuchito, ¿verdad? Pero un chuchito de hojas de comer al niño y para él nada. No podía ser su criado porque no lo cargaba de la mano ni nada, entonces ellos empezaron a seguirlo, ¿verdad? En ese momento el otro fue a pedir ayuda mientras él lo empezó a seguir. Al momento de que José María Nicolás se sintió acorralado, empezó a correr. El detectivo empezó también a correr atrás de él hasta que le dio alcance. Dicen que al momento que le dio alcance, les apuntó un puñal José María Nicolás. Se empezaron a forcejear y todo hasta que llegó la ayuda que habían pedido. Hicieron tres disparos al aire, lo capturaron. Al momento que la captura, de la captura, vino todos los vendedores y todas las personas que estaban ahí en la aurora y llegaron a recriminarle al policía que ¿por qué le estaba pegando al pobre indígena? De que eso no debería de ser así, ¿verdad? Entonces él vino y le dijo ¿cuál? Si él es el que anda ahorcando y asesinando a los niños. Ya lo estaba linchando la población ahí en ese momento, ¿verdad? El policía no tenía nada de él. Él solo únicamente lo vio sospechoso y decidió accederlo en ese momento, pero no sabía cómo, no tenía nada, nada, nada de él. Hasta que se le ocurrió decirle, mira, es culpable, usted es Rodolfo Cáceres. El otro le dijo no. Entonces se sintió sorprendido y a la vez que se sintió sorprendido dijo de esta ya me libré, ¿verdad? Dijo no, yo no soy José, yo no soy Rodolfo Cáceres. ¿Cómo te llamas? Pues le dice ahora, yo me llamo José María. José María, ¿qué? Nicolás. Entonces en ese momento ella tenía un nombre, tenía el nombre y el apellido del sospechoso, ¿verdad? Y fue en ese momento cuando ya tuvieron algo y lo capturaron. posteriormente lo llevaron a la a la Policía Nacional. Aquí estamos viendo en la foto José María Nicolás Bux y su primo Mariano Macu Nicolás al momento de que están yendo a prestar su primera declaración. al momento de de prestar su esta es el perfil criminológico de de José María Nicolás. Su estatura era de un metro cincuenta, noventa y ocho libras, edad veintiún años. Si nos damos cuenta también algo es es el claro reflejo de una de una mala crianza, de todo lo que podamos ver, ¿verdad? Ya que veintiún años él estaba saliendo prácticamente de la pubertad, ¿verdad? O sea, prácticamente podríamos decirle que era casi un niño también José María Nicolás, pues no era no era un adulto, adulto, como se le podría decir, lo que pasa que sí era muy vivido. Su complexión era fuerte, maciza, su lugar de nacimiento fue en Patricía. Estos antecedentes son los últimos que yo tuve acceso a ellos. Él, si nos podemos dar, era un reo habitual. Veintiún años en el año de mil novecientos cuarenta y seis. Retrocedemos al año de mil novecientos cuarenta y uno, él tenía quince años. Aquí lo capturaron de veintiún años, en mil novecientos cuarenta y seis. Mil novecientos cuarenta y cinco, él tenía quince, dieciséis años. Él ingresó a la a la cárcel por robo el veintiocho de de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno, y salió de la cárcel el veinticuatro de enero de mil novecientos cuarenta y cinco. Estamos viendo que él estuvo cuatro años preso por el delito de robo, siendo él prácticamente menor de edad, y pasando a ser mayor de edad dentro de prisión. Ahora veamos, él salió, él salió en mil novecientos cuarenta y cinco, en enero. El trece de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, estaba nuevamente en la cárcel por el delito de hurto. ¿Cuánto estamos viendo que salió acá? Dos meses salió a la a la calle y otra vez cayó un reincidente por el delito de hurto. Para salir el veinticuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, seis meses después él fue capturado nuevamente. O sea, él era un delincuente. Por hurto, por robo, es que estuvo acá, siendo mayor, menor de edad, cumplió ahí su mayoría de edad, salió a los escasos dos meses, volvió a regresar otra vez por otro delito de hurto. Al salir de la cárcel, pasó seis meses en libertad, huyendo prácticamente también de que no se ha capturado. Y seis meses después fue fusilado, ¿verdad? Pues, anteriormente a estos hechos también tengo conocimiento de que él fue delincuente a muy corta edad, en la edad de los nueve a los quince años, él ya era un... en ese tiempo la penitenciaría se encontraba en la veinte calle y séptima avenida, donde donde está ahorita el Palacio de Justicia y Torres Tribunales. Ahí era la ahí era la cárcel, ahí era la penitenciaría central. Hubo mucho, hubo por muchos años en que ahí era la penitenciaría central, donde estaban los reos peligrosos de Guatemala, y también albergó a los niños que tenían conflicto con la ley, ¿verdad? También este fue el reformatorio de niños, ahí mismo adentro, y estaban prácticamente, se relacionaban niños con adultos delincuentes, ¿verdad? Y José María Nicolás Bux fue uno de esos niños. Esos niños ahí, prácticamente, démonos cuenta de que están con delincuentes, con criminales, ¿verdad? Ellos abusaban sexualmente de los niños, ¿verdad? José María Nicolás, Nicolás Bux fue un niño que fue abusado sexualmente, y, o sea, constante abuso sexual por parte de los reos. Tengamos en cuenta algo, cuando es una violación de un hombre a una mujer, este tipo de violación en la mujer crea cierta aberración, se crea un odio hacia el género masculino en el lado sexual, porque la mujer, al momento de que el hombre la agrede, la agrede sexualmente, también la golpea, ¿verdad? La desgarra, y todo esto son eventos traumáticos que quedan en la mujer. Esto es lo que hace que la mujer aborrezca ese tipo de evento, ¿verdad? En cambio, en un hombre, de un hombre a un niño, es totalmente diferente en ese tiempo, en ese tipo de violación, porque la violación se da, más que todo se da como un abuso, porque el hombre, él incita, él seduce al infante para, 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 para tener acceso a él, ¿verdad? Él, al momento de, de llegar a, a la violación, él lo estimula, él hace ese estímulo, y quiera que no, ahí está prácticamente donde, donde vemos la, la próstata, y todo eso es un estímulo que recibe el niño, es un estímulo nuevo que está recibiendo, y por lo cierto, por lo tanto, lo va a sentir placentero, y eso hace que muchas veces, cuando un niño, no estoy diciendo que todas, pero muchas veces, cuando un niño es abusado sexualmente, de grande, él sigue con eso, él es un, él se convierte en un homosexual, y esto es lo que ocurre, ocurrió como se varía mi fulaj, todo mundo dice de que es un maldito, que es un acá, que es un allá, pero nadie se pone a pensar en todo lo que él vivió cuando era niño. La infancia de él, en Paticillas y Martenango, también fue un evento muy traumático, ya que él desde muy corto, de edad, se murió el padre, él se murió su padre, y la mamá era la que se hacía cargo de todo, en su casa, ella era la que trabajaba, la echaba ajeno, lavaba ajeno, y esto hacía de que, de que el niño se quedara en la casa, la mamá, se volvió a juntar con, con otro señor, que este señor era un alcohólico, le pegaba a la mamá, y a José María Mikulaj, también le pegaba, y lo violentaba, en ocasiones, razón por la que él no le gustaba estar en su casa, entonces él muchas veces, él accedía a las vecindades, para que le dieran de comer, para que ahí se quedara a dormir, porque él no podía estar en su casa, por la razón de que el padrastro abusaba mucho de él, ¿verdad? O sea, esa es la parte, ese es el otro lado de la moneda de José María Mikulaj, y podemos ver que todo esto vino a repercutir en la, en la criminodinámica de él, ¿verdad? Ya que él ya fue una vida completamente delictiva, hasta llevarlo al fusilamiento, lo que lo, lo abrió ese abuso de niño, que si desde, con una buena política criminal, o con un buen tratamiento, a este niño, a José María Mikulaj, desde pequeño, hubieran, se hubiera podido salvar la vida de catorce niños, y de veintiún niños violados, pero como no hubo nada de eso, se llegó a este tipo de, de evento. La inteligencia era pobre, la edad mental era entre un niño de seis a siete años, era la edad mental, no quiere decir de que él no hubiera tenido un retraso de un niño de seis a siete años, él no era retrasado mental, como muchas personas dicen, de que era un retrasado mental, ni todo eso, no, en la edad mental era como, era tan escasa como de un niño de seis a siete años, la atención activa y pasiva era muy buena, era normal, la reacción emocional era lenta e indiferente, o sea, a él le hablaban y como que no era con él en su mundo, le tenían que pegar un buen grito para que él reaccionara, ¿verdad? El poder reaccionamiento era escaso, es de aquellas personas que le hablan y como que con él no es, ¿verdad? La percepción era normal, la elaboración mental era escasa, él no tenía ingenio, él no tenía nada por decirlo, actuar con automatismo y menticismo, la perversión era instintiva, ¿verdad? Él gozaba con el sadismo, él era un sádico, él le golpeaba a los niños, él los usaba como un objeto, él los cosificaba, ¿verdad? Ya que él únicamente los miraba como una cosa, como un objeto, al momento de que ya los utilizaba y los, los, ya había obtenido el placer que él tenía, los tiraba, ¿verdad? No les importaba, entonces él era, él era sádico, homosexual, era agresivo desde el momento que agarraba a los niños para querernos acceder, tenía el instinto de muerte ya que él los asesinaba, pedófilo y pederasta. Acá tenemos una foto, esta fue la foto que se tomó al momento de su captura, se tenían estipulado de que habían sido doce niños los que él había asesinado, él dijo de que no, de que faltaban dos más. Entonces, en ese momento, ante las autoridades, el juez que estaba llevando la causa, vino y les fue enseñar los lugares en donde también había dejado a otros niños que ellos no habían encontrado, y esta es una escena del crimen en la cual él está en la foto que le están tomando acá, y acá está el infante que él les fue enseñar en donde, donde lo había dejado tirado. Estamos viendo de que el niño está en estado de putrefacción, está tirado sobre unas rocas, ¿verdad? Es lo que yo les decía. Él cosificaba la situación, él utilizaba a los niños como que fueran solo un objeto o algo de plástico, los agajaba y los tiraba, ¿verdad? Así es como él tenía ese criterio de los niños. Esta es parte del proceso que se llevó en su cuenta. Acá está él dando las explicaciones. Acá la explicación de, de él está dando, está dando declaraciones a la prensa. Él es Mario Rivas Montes. Él era el, el periodista en ese, en ese tiempo que llevaba a cargo la noticia de, y fusilamiento José María Miculás. Acá estamos viendo cómo José María Miculás tiene la mirada puesta en la, en la corbata de Mario Rivas Montes. Esta es una anécdota muy interesante, ya que José María Niculás, empecemos con, como yo les dije, él era un niño. Prácticamente, él había salido ya del, él era prácticamente un niño. Él estaba en la juventud. él tenía, al igual que todos los niños, igual que nosotros fuimos jóvenes, él tenía sueños también, él tenía ilusiones. En ese momento, él está viendo la, la corbata. Él, de última gracia, pidió de que quería morir fusilado, pero quería morir en tacuchado. ¿Verdad? Le cumplieron su última gracia. Y en ese momento, el periodista vio de que él estaba dando mucho interés a la corbata. Razón por la cual le dijo, ¿te gusta mi corbata? José María Miculás le dijo, sí. Le dijo, mirá, te la regalo. ¿Verdad? Fue con esa corbata que, que a él lo fusilaron. ¿Verdad? Entonces, acá podemos, podemos ver la mirada que tiene con, con esta, con, con una corbata. Eh, se la dio. Y al momento de fusilamiento, me contó la hija de Mario Rivas, de que la corbata tenía tres perforaciones de, tres agujeros de, cuando lo fusilaron, ¿verdad? De, de las ojivas. Y el señor, el médico forense vino y le dijo a Mario Rivas Montes, le dijo, mirá, esta corbata era tuya, ¿verdad? Ah, sí, le dijo, va, toma, llévatele. Al momento en que le estaban, le iban a hacer la necropsia a Miculás. Entonces, agarró la corbata y se la llevó a su casa, la puso en el armario y ahí le dejó. Hasta que un día la mamá de Clarita vio de que tenía, de que estaba esa corbata y le dijo, mirá, Mario, y esta tu corbata tiene tres agujeros. ¿Verdad? Ah, sí, esa es con la corbata con la que fusilaron a Miculás. Y la señora pega, grita en el cielo, total, de que le dice de que vaya a tirar esa corbata, ¿verdad? Y la tiró. Acá está dando más declaraciones. Miculás quería ser famoso, ¿verdad? Él salía dando declaraciones a los periodistas. Él dijo que al momento de su muerte, él quería de que todo mundo le tomaran fotos porque él quería ser famoso. y así fue, ¿verdad? Entonces, eh, aquí está lo que les digo, ¿verdad? Quiero que me fusilen en público para poder hablar y contar algo. Que no vayan a, a, a tocarme la cara. Quiero banda y muchas fotografías, ¿verdad? Él quería cumplir su, hacer cumplir su sueño realidad, ¿verdad? Salir encatuchado y, y que fuera famoso que le tomaran muchas fotografías, ¿verdad? Eso era lo que él quería. Desde luego, sus fantasías, sus sueños que tuvo, que jamás, eh, recordemos de que él, cuando en su vida iba, eh, había tenido un regalo de Navidad, cuando en su vida él había tenido un regalo de cumpleaños, ¿verdad? Entonces, él, eso estaba viendo él en esos momentos, como aprovecharse, ¿verdad? Y al fin, alguna vez en su vida, él iba a tener un regalo de Navidad o un regalo de, de, de cumpleaños, ¿verdad? Algo que le iba a regalar a alguien. Y lo vio pidiendo este tipo de, de, de cosas, ¿verdad? Eh, Nicolás dijo de que después siguen a venir otros, 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 eh, Nicolás, ¿verdad? Dice ahí que, que el cuerpo se hace uno después de, después que uno se muere. Pero, agrega amenazante, el alma queda, y yo estaré mirando, quienes hablen, quienes hablen mal de mí, quienes me insultan, y piden que yo me pierda. Eso él dijo, ¿verdad? Que él iba a estar viendo en alma quienes iban a ser los que iban a estar burlando de él para, para después, eh, él asistarlos, hacerle algo, ¿verdad? Acá, vemos la foto, está José María Micolás, un poco más joven, y esta persona que está a la parte. Esta foto la tengo yo desde hace, como unos 30 años, y siempre me pregunté quién era este, porque este no se mira que es Mariano, no se mira de qué es el primo, y siempre estaba yo con la idea de quién es, quién era, hasta que a fin, investigando, encontré. José Mariano Micolás no tenía muchos amigos, él era el único amigo que tenía, y era el único amigo que estuvo con él en la cárcel, amigos de pechorías, como quieran llamarle, pero es el único que estuvo con él durante la capilla ardiente, y durante todo ese tiempo, eh, pude leer ahí que decía de que era otro indígena que se mantenía ahí con él, y que cuando José María Micolás, al momento de que iba a ser llevado al paredón, todas sus pertenencias se las pasó dejando a él, le preguntaron de que por qué tanto afecto, por qué tanto era con él, y le dijo que porque esta persona era el único amigo que tenía en la vida, de que lo conocía desde muy pequeño, y que su agradecimiento era porque cuando él era pequeño y era abusado físicamente y sexualmente por su padrastro, él y su familia eran los únicos que le dieron de comer, ¿verdad? Los únicos que le dejaron donde dormir en un pasillo adentro de su casa, ¿verdad? Posteriormente, José María Micolás se vino a la ciudad capital, trabajó de cargador de bultos, por eso es que cargaba siempre ese cincho, ¿verdad? Ese ese lacito, porque ese lacito que utilizaba para él amajarse y cargar bultos, ¿verdad? Aquí está el momento de su fusilamiento, podemos ver la actitud que toma al momento de que va a ser fusilado, como que fuera un gran personaje, como que fuera una gran estrella, extendiendo las manos, afectando el pelo de fusilamiento para que lo, para que lo fusilen, acá está pidiendo las oraciones del jura, ¿verdad? Ya que él sí, sí profeceaba la religión católica, acá el momento de su fusil, de que lo iban a fusilar, iba a ser pasado por las armas, aquí el momento que había sido fusilado, la cabeza, en ese tiempo se utilizaba para estudios de frenología, es una técnica que ya quedó en desuso, ¿verdad? En ese tiempo la hizo el doctor Federico Mora, ¿verdad? Él, ellos realizaron el estudio de la cabeza de José María Miculás, y efectivamente contaron de que el cerebro de José María Miculás era diferente al de una persona normal, tenía cierto tipo de anomalías que lo hacía diferente a los demás cerebros, la cabeza la tuvieron en en el arquitecto, ¿verdad? En la morgue de de la facultad de en la facultad de medicina, y en el en el cambio, cuando se pasaron del Paraninfo al campus central, fue que la cabeza se perdió. José Mariano Macu Miculás, el primo de Miculás, esta persona estuvo con él en varios de los crímenes que cometió José María Miculás Bux. Esta persona violó a varios niños, ¿verdad? Miculás fue sentenciado con la pena capital, ¿verdad? Con la pena de muerte, y él fue sentenciado a 30 años de prisión, ¿verdad? Los cumplió en la penitenciaría central, en ese tiempo sí se daba la ley de Talión, en que el delincuente era el que entraba por abuso sexual, igual era tratado por por los mismos internos, ¿verdad? Por él abusaron sexualmente varios internos adentro de la cárcel, eso lo abrigó a que él no se juntara con las demás personas, él llegó siendo analfabeta a la cárcel, ahí aprendió a leer y a escribir, razón por la cual le dieron como encargado de la biblioteca de la penitenciaría, estando en la biblioteca y él aprendiendo a leer, él empezó a leer la biblia, se hizo pastor evangélico, y salió de la cárcel y haciendo pastor evangélico, Héctor Gaitán lo le llegó a a encontrar un día, le dijo de que si él era mariano, él lo negó a morir, ¿verdad? Héctor Gaitán siguió accesándolo, accediéndole, viendo a ver cómo le daba una entrevista, hasta que por fin le dijo, mire, ¿sabe qué? Sí, la verdad yo soy Mariano, Mariano Mac, ¿verdad? Yo soy el que cometió los crímenes con mi primo. Efectivamente es una faceta muy fea de mi vida, es algo que yo ya he querido olvidar, ¿verdad? Es algo por esa razón de que yo ya me cambié de nombre, él ya era otra persona, entonces Héctor Gaitán le pidió de que le diera una entrevista, que quería entrevistarlo, él accedió a darle una entrevista, se la dejó por un tiempo, y al poco tiempo de haber hablado Héctor Gaitán con él, murió de cáncer en el estómago y ya no pudo entrevistar. Entonces, esto es todo, espero haya sido de su agrado esta mi pequeña intervención, les agradezco mucho su espera y su tiempo, cualquier duda o comentario o con gusto me lo pueden llegar a hacer a mi, a mi muro, ahí se los voy a estar respondiendo y gracias por su atención. Carmen, todo su día. Muchísimas gracias, muy interesante pues la charla y conocer detalles que quizás uno solo ha escuchado de tal y cual tema, pero ya internándonos en el propio tema como tal, vamos conociendo cosas que quizás no imaginábamos. Bueno, llegó la hora de decir adiós, nos vemos entonces el sábado cinco de dos a cinco de la tarde con el diplomado de historia de Guatemala. Por favor, quien no nos haya dado un like a nuestra página Necroturismo en Guatemala o que no se haya unido al grupo Necroturismo en Guatemala, los invito a hacerlo porque así ustedes van a estar viendo todos los eventos que nosotros realizamos y las participaciones que también pues tenemos. Muchísimas gracias, feliz noche.